Mientras tanto, en el Senado de la República, la oposición lo logró sacar adelante un exhorto para la creación de una comisión especial para el caso Ayotzinapa. Un enérgico debate fue lo único que pudo lograr el Senado de la República en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La sesión inició hora y media antes de que el presidente de la República se reuniera con los padres de los normalistas. Yo no sé por qué le saca urticar y a reconocer la verdad, el reconocimiento y acciones de fondo frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a los derechos humanos que vive México. Esa es la realidad. La otra es el mundo virtual del señor Peña Nieto. Y si así lo propusieron los padres, pues dejémoslo tal cual y entonces respaldemos ya este acuerdo que presentaron los padres hace unos momentos. Aquí se preguntaba que con qué cara el presidente Enrique Peña Nieto iba a recibir a los padres de familia. Que no se les olvide, el presidente Enrique Peña Nieto no desapareció a los 43 normalistas, fue la policía municipal del PRD, fue a barca. Culpas y deslinde de responsabilidades fue con lo que arrancó el debate parlamentario. El principal argumento de la oposición fue el informe entregado por el grupo de expertos que de golpe derribó la llamada verdad histórica presentada por la PGR. C4, autoridades del gobierno federal, incluido el ejército mexicano. Hoy, quien representa a la autoridad federal, quieran o no negarlo, es el presidente Peña Nieto. Y esa autoridad federal que tuvo conocimiento en ese momento atroz... ...de la desaparición de los jóvenes, hoy no está llamada a rendir cuentas. En su oportunidad, el PRI rechazó que una comisión internacional investigara la desaparición de los normalistas. ¿Qué necesidad de crear instancias que no sirven al gobierno mexicano ni a las instituciones que pudieran servirle de parapeto o de artilugio a los verdaderos criminales que ya están en la cárcel para que se pudieran salir? Lo más preocupante en este rubro es que el delito imputado es por secuestro, no por desaparición forzada, lo que refleja el interés por eludir la responsabilidad del Estado mexicano en el hecho. Tras cinco horas de debate, los legisladores concluyeron respaldando la petición hecha por los padres de los normalistas al presidente de la República. Noticias TBC, Jessica Murillo Barragán.